Cuando se envió a publicación al periódico oficial, pasa por una revisión previa de la Coordinación General Jurídica, la Secretaría de Gobierno, y ellos hicieron unas observaciones precisamente en cuanto a esta integración, porque referían que sí se tenía que especificar. Esto lo están revisando precisamente en la Comisión de Reglamentos, con el apoyo del síndico para determinar qué es lo conducente, si determinamos integrantes de manera puntual o si nos mantenemos en la propuesta que estamos haciendo y la defendemos en función de la autonomía municipal en materia de reglamento. ¿Y para cuándo estaría listo, tomando en cuenta que se acerca el 8 de marzo? No, también yo creo que seguramente en la siguiente, no se nos va más de dos sesiones de ayuntamiento, porque, repito, ya se había atendido, se mandó a publicar y nos lo regresaron con esta observación. Entonces, no nos va a tardar mucho.